Negociación con las low cost para los tres vuelos semanales, ¿cómo avanzó? Bastante bien, se ha sumado una cuarta empresa, estamos devorando y si todo anda bien, tenemos la próxima semana una visita muy informal sobre el aeropuerto. ¿Casi una inspección? Una especie de inspección, pero ellos ya tienen todos los datos relevados porque hoy la tecnología te permite tenerlo todo al instante, entonces no podés metir en eso porque está todo a la vista. Así que estamos finiquitando algunos de los trabajos, hemos hecho una limpieza en todo el entorno de la pista, estamos terminando ese paredón divisorio que tendremos con el Parque de la Ciudad, vamos a terminar algo más de asfaltado sobre la rotonda del ingreso, pero en general estamos en muy buenas condiciones y los informes técnicos nos favorecen. El tema de la demanda, bueno hay cuatro opciones, hay una que me parece que es muy interesante, que es la posibilidad de tener un avión con capacidad para 30 personas, porque el que sigue es de 50 y a veces para llenar un vuelo de 50 se complica, pero ese de 30 estaría bárbaro porque inclusive lo dejarían acá. Ah, sí, dormiría acá, directamente donde salían. Dormiría acá, bueno creo que de todos modos hay que terminar de cerrarlo en los próximos 10 días y para nosotros, la verdad que si logramos nosotros volver a instalar eso, va a ser un gran avance para toda nuestra región. Bien, los estudios de demanda dan que con 30 es accesible, digamos, con 30 es factible. Es una cantidad muy razonable porque hay varias empresas, las cuales están en Añelo y todo eso y hasta es mucho más práctico viajar desde Cutralco hacia Añelo por la densidad del automotor que hay sobre la ruta, que hacerlo desde Neuquén Capital hasta la misma localidad de Añelo. Eso por un lado, nosotros tenemos nuestra propia gente que se mueve, ya sea por cuestiones comerciales, pero que siempre vamos al aeropuerto y siempre encontramos 3 o 4 vecinos. Y además de eso, un mercado cautivo que quedaría para toda la zona centro. Claro. Entonces, que ya se ha tenido... El viajante de Zapala vendría... El viajante de Comercio, de Aluminé, de Zapala, que vendría acá, Chosmalar mismo. Claro. Entonces, no es tan descabellado esa idea que puede ser una realidad. Claro.